La pensión de adultos mayores cierra este año con nueve millones trescientos once mil ochocientos treinta y cuatro derechohabientes que ya tuvieron acceso a su pensión. La inversión social final de este año son ciento cincuenta mil millones de pesos. Si ustedes recordarán, el señor presidente en marzo de este año presentó un plan especial para la pensión de adultos mayores. Adelante. Este plan consiste en incrementar de manera anual el veinte por ciento del monto de la pensión para nuestros derechohabientes, pero ese plan empezó este mismo año inicialmente con el quince por ciento, de tal manera que de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno en este año se incrementaron, la pensión pasó de mil ciento sesenta pesos a tres mil cien pesos bimestrales. Este mismo año se aumentaron cuatrocientos pesos y para el año dos mil veintidós el monto de la pensión será de tres mil ochocientos cincuenta, lo que significa que durante estos tres años ha habido un incremento de dos mil seiscientos noventa pesos en el monto de la pensión que ya están recibiendo los adultos mayores. En términos presupuestales, ¿nos ayudan con la que sigue? En la inversión anual en el dos mil dieciocho se invertían cuarenta y tres mil millones de pesos y para este dos mil veintidós se van a invertir doscientos treinta y ocho mil millones de pesos, que es el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados a propuesta del señor presidente.